Nore, lamento decirte que tú no puedes correr al legítimo hijo de Flavio Victoria de su propia casa. ¿Legítimo hijo, dijiste? Sí. No, no, es que te confundiste. Yo no estoy corriendo a Leo, te estoy corriendo a ti. Tú eres la persona que le está haciendo daño a mi familia. Te entraba mi padre. ¿Tu padre? Sí. A ver, ¿Aldo lleva siendo tu padre dos semanas? Antes de eso ni siquiera te caía bien. Y tú a él tampoco. Es más, lo odiabas un poquito. ¿No será más bien que te está creciendo el amor por tu nuevo papi rico y su dinero? Piensa lo que quieras. Piensa lo que quieras, a mí no me importa. Lo que me importa es sacarte de esta casa. Eso no va a pasar, More. Perdón, yo no me voy a ir de mi casa, que no se te olvide que esta también es mi casa. Pero no vamos a discutir. Prima, mira, te tengo una mejor solución. ¿Qué te parece? Internamos a Aldo en un hospital. Hay hospitales muy buenos donde lo van a tener muy bien atendido, incluso mejor que aquí. Ok, que te quede muy claro. Yo no voy a sacar a mi papá de su casa. Aquí lo único que sobra es esto. Lo lamento mucho, More, pero no está en mis planes irme de mi casa, que no se te olvide. Pues entonces yo voy a hacer que esté dentro de tus planes. Guau. ¿Sabes qué? Ahorita, justo en este momento, me acaba de caer el 20. ¿Y por qué tanto pleito entre Leo y Oscar? ¿Por ti? Porque eres muy inteligente. Eres muy guapa, prima. Y por lo visto, siempre consigues lo que quieres, ¿no? Muy bien. Ya te quedaste con el dinero del muertito millonario. Ya tienes el amor del bruto. Y tu papá no puede ni hablar. Vas muy bien, prima. Vas muy bien en la vida. Síguese. ¿Tú de veras crees que Leo es un hombre especial? Maravilloso, único, sensible. Leo es igual que yo. More, si no es que peor. Es más, yo no sé ni cómo le hizo el tipo. Para sacar a Oscar del panorama, quedarse con su mujer, con su herencia, pero esperando un hijo de él. Leo es un tipo muy inteligente. Si yo fuera la mitad inteligente que Leo, me hubiera quedado con toda esta casa y tú no estarías viviendo en mi casa. No, eso me queda clarísimo. ¿Sabes qué me queda claro también? Que efectivamente, Leo es muy inteligente, mucho más que tú. Él no necesita engañar a la gente. No, él no necesita todos estos planes macabros para quedarse con lo que quiere. ¿Pero no? Pero bueno, cada quien. Empaca tus cosas, ¿quieres? Leo, podrías pasar a ayudarme. Si no, lástima que no me puedas hacer de ti ahorita, more. Vieja estúpida. Tengo ni un maldito centavo. ¿Qué voy a hacer? Piensa, Cassandra, piensa. ¡Ay, qué susto me dio! ¿Qué quiere, que me dé diabetes? ¿Me va a pagar las medicinas o qué? ¡Cállate! ¿Hay alguien aquí en la casa? Pues sí, está el joven Fernando encerrado como siempre, Morena y Gustavo con el señor Aldo. Y pues yo aquí hablando con usted. Me parece perfecto. A nadie le digas que estoy aquí, ¿eh? Te cagas la conmigo. ¿Por qué tanto sospechosismo? Gustavo, ¿dónde está la enfermera de mi papá? No sé, hace rato le dije que se fuera, pero no ha regresado. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué clase de enfermera es esa? Voy a ir a buscarla. No lo dejes solo. Luego te platico. Son muchas, pero de algo servirá. Mírate, Cassandra. Robando. Estoy tan cansada, tan harta de tener que arrebatar todo lo que quiero, de robarme todo lo que amo. Que nadie es capaz de darme un poco de cariño. Nadie. Ay, mi amor, ¿qué es eso? ¿Otro regalo? No, no es otro regalo. Ábrelo, 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 ábrelo. No. Es un regalo muy especial. Permíteme, permíteme. Emilia, quiero pedirte que seas mi esposa. Por favor, cásate conmigo. ¿Estás loco? No, estoy muy loco. Estoy más cuerdo que nunca. No me digas que no, porque... No, por supuesto. Pues que yo creo que me canso contigo. Lo que pasa es que... ¿Qué, qué? Lo dijiste así. Mi amor, por favor, dime que sí. Quiero casarme contigo. Llevarte de luna y mire al lugar más hermoso del mundo. Te perdí, Lucio. Tú has sido el único que me ha amado y hasta a ti te hice daño. Lo único que me queda por hacer es embarazarme de Leo. Así se va a quedar conmigo. Hola, mi amor. No te me acerques. Qué hostilidad. Yo no sabía que estabas en la casa. ¿Qué pasaste a hacer un derro? ¡No me toques, idiota! Sí, no te voy a tocar. Te voy a reventar el hocico, imbécil. ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame! ¡Sí! ¡Quítate, no me las quito! ¡No me las quito! ¡No me las quito! ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Cállate, señor! ¡Cállate! 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 Gracias por ver el video.